Música 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 Bueno gente, nos vinimos a la ciudad La comunidad de Gilmes Estamos con nuestro gran amigo Maurio Leota que ahora Les voy a presentar Este es el segundo video de Reaccionando a los Autos Y Conociendo a Youtubers Hola gente, ¿tá bien? Te doy la bienvenida a esta nueva sección del canal Muchas gracias por venir hasta acá Bueno, siganlo todos Nada de ver el video sin seguirlo Contale un poquito a la gente que Es vos, ¿no? Yo un poquito, yo soy un poco de todo Soy un mismo cachivacho, a veces me canso y cambio de proyecto Pero bueno, cuando trato Me cago mucho en la espalda Arranqué el canal Ya hace un tiempito, dos años No soy contante por el tema de laburo Lo mismo que nos pasa a muchos Y nada, tengo el Corcita este Que es Alvias La Mugre Ahora vamos a estar haciendo la reacción Al Corcita, la limpieza que tiene La limpieza, sí, 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 sí Vamos a encontrar el LEL y el mío Para que vean, ¿viste? Bueno, después tenemos un 2.5 Ese es el que pierde contra los Bora 1.8? Dicen que pierde, pero no sé Hay un chaboncito, no sé si lo conocéis Que anda en el ambiente Que la agita, la agita Pero... Siempre tiene una excusa No sé, no sé Yo no voy a dar nombres Para no saber nada Pero bueno Vamos a ver qué pasa Después, y ahora La realidad, yo iba a armar un 400 Pero me surgió encima de la espalda Y tuve que cambiar todos los pedales Porque necesitaba algo que más o menos Mejor parado por el 400 Y es la bestia que está ahí adentro El 28 Y ahora la vamos a ir a mostrar Y vamos a ver si Le podemos mover un pelito Cuando vamos a cargar nada No sé, viste Vamos a ver Un poquitito Un poquitito, tranqui Bueno Nosotros trajimos un par de cosas Para el 128 Así que bueno Espero que te gusten Que te sirvan Y bueno Pará, pará, ¿te puedo contar? Sí Yo no tengo algo Que te pueda ayudar Por ahí a sudar En el sentido de No sé De algo que te sirva vos Porque por lo que vi Tenés casi todo Pero vi que ahora Estás con el tema de la moto Y mirá Yo andaba en moto antes Y tenía Tengo una camarita Que no es una GoPro Zero Ni nada Pero es una Genius Que Yo la ponía en casa Que andaba Y se lo había dado leito Qué grande Así Por lo menos la ruta No es lo mejor Pero vamos Todo es una Todo es una Para algo te va a hacer ¿Listo? Vamos Mirá No, ahí ya te digo Pero Me falta hacer un ganchito Que es Pero te la arroja Y vos la vas a hacer Esto es todo en vivo Yo me estoy enterando ahora ¿Viste? Yo pensaste que Ya Este para No sé si a muñeco Lo podés poner manubrio A ver Porque no es con todos los agarres Como tienen todas las comunes ¿Viste? Es que tiene este agarre Redondito Y esto que se me perdió Esta Viste Un fierrito Pero bueno Yo el último te lo doy Porque digo Bueno Él Tiene el ganchito este Y la podés enganchar ¿Ve esto? Acá La ponés Esto está en vivo ¿Viste? Esto está en vivo No hay nada editado Acá Esto está en vivo Ahí está Esto lo podés poner ahí Tuki Y Tenés también otros agarros Acá Acá tenés todo Este que Es medio raro Pero bueno Esa es la pinza Claro Viste que también va Así Para este Es que te tenga la caja Mierda Mierda Este Lo ponés acá Y Vamos a mirar Lo que se ve a esto A ver A ver Así Ahí Ahí está Esto va ahí Y no sé dónde te lo vas a poner En la oreja Ahí Vas a ir en el casco Pero Le podés fabricar alguna agarre Algo Con toda esta burudeza Y Yo lo tenía Lo tenía Dice Puse un tornillo al casco Y lo tenía agarrado ahí Y va como piña Filma lindo Filma lindo Tiene la memoria acá Ahí va para poner No tengo memoria Pero bueno El cargador es el servo común Pero bueno Por lo menos para Si vos haces esos viajes Haces en la moto Por lo menos tenés algo para No tenemos excusa Para salir en moto Y tener que probar la cámara Si Si Por lo menos Va andada Después la aplicación Que la podés Le de Genius Y vos podés ver el video ahí O es como en el doble pantalla Viste O sea en mi topi más Y bueno Y otras cosas más Viste Así que bueno Espero que te sirva No es la cámara Pero por lo menos Para algunas burgueses Vas a poder Filmar Y ver Y ver Bueno perfecto Y esos viajes en la ruta Me sorprendió acá Nuestro gran amigo Mauro Viste poquito Ahora vamos a sorprender nosotros Con lo que tenemos ahí adentro Vamos a ver Vamos a ver Bueno gente Ahora seguimos Acá estamos con la bestia Esa La bestia La bestia La bestia Es bastante bonita Si 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 Es más Yo conocí tu canal mirando este auto Ah si 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 Me gusta eh Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Fuerde lo que suena boludo y esta frio encima eso esta frio pero pero va 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 ven ahi dicen que hay que calentarlo o no 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 mira esa chata esa chata la rompe creo que si te vas a tirar que es todo ese cablerío esto es un botón rojo supuestamente de TN ah el botón rojo periódico ve la fija que estás ahí beh Ah, tenés la estación de servicio a la vuelta en tu casa. Sí, para mí está... A la mierda, cómo va esto. Uff, qué rico el olor. Uy, cuánto hacía que no sentía de eso. Mirá, mirá, mirá. No, este pibe está loco. Uff, no, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué corta eso? Bueno, ahí se va la bestia a dormir, a dormir, a dormir, la verdad que me gustó la bestia, ahora estoy en manija quiero que vayamos a correr, me cojo como esto me llaman empateando por un sueño Bueno gente, estamos haciendo cierre el video, entre charla y charla se nos pasó la hora, bueno ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal los repuestos? La verdad no es más, no mentira, la verdad es un lujo el dedito, es un capo, muy buenos proyectos, la verdad que yo lo conocí hace poco él y la verdad que me acopé mal y la parte de él es tipazo, las cosas me trajo como me van a reservar y aparte que el auto quede flamo Así que bueno, muchas gracias Ledito Encelio, espero que vos también la hayan pasado lindo, te haya gustado la vueltita Y bueno, ojalá que se repita Olvidate, tenemos que hacer un asadito, la primera de tantos Un asadito ya le está pintando el Ricky Ford, pero por lo menos una patita de pollo o algo Un puro pati Ahí está el puto, nada, 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 tiene que salir algo, así que gracias gente de este me gusta y sugiero hacer su parte Gracias Mauro por formar esta parte del canal, esta parte capaz que la editamos o no, medio que me trabé Así que bueno, gracias por abrirme la puerta de tu casa, mostrame los proyectos y bueno, más que agradecido Cuanto es el vento, pero bueno, no importa, pero el vento pierde encontrarlos horas ¿No? Acordate que dije, no voy a dar nombres, viste, porque fue, pero me parece que se andan ahí escondiendo Pero bueno, vamos a dejarlo ahí Bueno, muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima Chao